Desde San Cristóbal de las Casas, aquí en la sede de la 31a Zona Militar, enviamos este mensaje muy cariñoso a las personas de 60 años en adelante que recibieron la primera vacuna de Pfizer en Tuxtla Gutiérrez. Que hoy arranca la segunda dosis y que por favor no se aglomeren. Hay vacunas para todas y para todos. Que el presidente de la República aseguró la compra de estos medicamentos. Y que hoy inicia la vacunación para los que tomaron la primera dosis del día 8, mañana el día 9 y pasado mañana el día 10. Los que tomaron las vacunaciones en otras fechas, llegarán las vacunas de acuerdo a su tiempo. Por favor no se desesperen, se están haciendo todos los trámites. Queremos evitar que estén en largas filas, esperando mucho tiempo, sufriendo del calor y del cansancio. Deseamos evitar de todo corazón que las personas de la tercera edad que están recibiendo esta vacuna tengan ese contratiempo.